No hay músico ni compositor que llegue al nivel de lo que Paul McCartney ha logrado, pues tras la separación de The Beatles fue quien logró cosechar el mayor número de éxitos. Basándonos en el éxito comercial, favoritismo y composición musical, en esta ocasión Radio Beatle presenta el top 10 de las mejores canciones de Paul McCartney como solista tomando en cuenta cualquier tema que haya sido lanzado tras su separación con The Beatles. ¡Comenzamos! Siendo la canción que da cierre a su emblemático álbum grabado con Wings, Band on the Run, este tema de 1973 es el momento más climático de este álbum, ya que es conducido por un exquisito riff de piano de Paul. 1985 fue un tema que Paul trató de componer por varios meses, ya que solo contaba con una línea escrita. El resto eventualmente se le fue ocurriendo, llegando a darle vida a esta montaña rusa musical que es sin duda una de sus favoritas para tocar en vivo. Número 9. Mule of Kintyre Lanzada como sencillo a finales de 1977, Mule of Kintyre es sin duda una de las canciones más emotivas de la carrera de McCartney. La canción está inspirada en la península de Kintyre en Escocia, siendo una bahía con una hermosa vista y una atmósfera muy relajante. Este lugar se encuentra muy cerca de la granja en donde Paul y su esposa Linda vivían en aquella época. La canción fue compuesta junto con su compañero del grupo Wings, Denny Lane, para así terminar siendo uno de los mayores éxitos de la época, llegando al primer puesto de las listas británicas por nueve semanas y llegando en su momento a ser el sencillo más vendido de Inglaterra. Número 8. Listen to what the man said Siendo parte de su álbum Venus and Mars de 1975, este tema demostró la capacidad de McCartney de adaptarse a géneros musicales más modernos en su momento y al lanzarse como sencillo, este logró llegar al primer puesto de las listas americanas. Caracterizada por ser una balada movida, Listen to what the man said es un tema que nos recuerda que a pesar que el amor puede ser ciego y hacernos sufrir, este siempre prevalecerá. O al menos eso es lo que el hombre dice. Número 7. Uncle Albert, Admiral Halsey Siendo originalmente extractos de muchas canciones sin terminar, McCartney juntó todas estas en una sola canción con múltiples secciones. Inspirada en su propio tío Albert Kendall, Uncle Albert, Admiral Halsey fue parte de su álbum Ram de 1971 y llegó incluso a lanzarse como sencillo, convirtiéndose en el primer sencillo número uno en América de Paul como solista. La canción se destaca por sus distintos fragmentos musicales, caracterizados por sus texturas, voces caricaturescas y cambios de ritmos, dando como resultado esta brillante canción que incluso John Lennon alguna vez admitió que le encantaba. Número 6. No More Lonely Nights Lanzada en 1984 en su álbum Give My Regards to Broad Street, el cual era el álbum del soundtrack de la película del mismo nombre, No More Lonely Nights fue de lo poco que se pudo rescatar, ya que la película fue un fracaso en la crítica y en la cuestión financiera. La canción contó con la colaboración del guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, quien le dio un increíble suelo de guitarra al tema, convirtiéndolo en uno de los más importantes de la carrera de McCartney. Número 5. Live and Let Die En 1972, Paul McCartney fue invitado a hacer una canción para la próxima película de James Bond, a lo que Paul, junto con su esposa Linda, compondrían este legendario tema con la ayuda del productor musical George Martin, quien dirigió el arreglo orquestal de la canción. Al lanzarse como sencillo en 1973, Live and Let Die logró ser todo un éxito e incluso fue acreedor a un Grammy. Y qué más se puede decir, es sin duda una de las canciones favoritas del público al interpretarse en vivo. Número 4. My Love Siendo parte del álbum Red Rose Speedway de 1973, esta balada romántica había sido escrita por McCartney varios años antes, siendo esta dedicada para su esposa Linda McCartney. Paul decidió que la canción debía grabarse en tiempo real junto con una orquesta de 50 músicos, donde el guitarrista Henry McCullough improvisaría el solo de guitarra que terminó encantando a McCartney. Al lanzarse como sencillo, My Love se mantuvo en el primer lugar de las listas americanas por cuatro semanas. Número 3. Maybe I'm a Mist Escrita en 1969, después de la separación de The Beatles, Paul compuso este tema dedicado a su esposa Linda. Maybe I'm a Mist fue parte de su primer álbum como solista titulado simplemente McCartney, siendo este lanzado en 1970. Al igual que el resto de este álbum, Paul toca por cuenta propia todos los instrumentos, y esta canción terminó siendo la más destacada del álbum y considerada una de sus canciones más románticas. Número 2. Silly Love Songs Después de que su ex compañero John Lennon criticara las canciones de McCartney por ser tontas canciones de amor, Paul se haría burla a sí mismo y compondría la canción más tontamente romántica de su carrera, Silly Love Songs. Lanzado en 1976 en su álbum Wings at the Speed of Sound, este también logró ser un enorme éxito a lanzarse como sencillo, siendo su mayor éxito en América. A pesar de su simpleza lírica, es imposible no dejarse llevar y cantar esta hermosa y tonta canción de amor. Música 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 Número 1. Band on the Run Siendo el tema principal del álbum del mismo nombre de 1973, Band on the Run es una canción caracterizada por tener tres secciones distintas, como si de un midly se tratara. Música Paul McCartney dice que el concepto de la canción estaba inspirada en los múltiples arrestos y complicaciones que él y su banda tenían con la policía constantemente por fumar marihuana, y de hecho la misma estructura de la canción representa un escape, siendo la segunda sección el momento del escape y la tercera sección la libertad. Band on the Run Band on the Run Considerada una de las piezas más importantes de su carrera, Band on the Run incluso fue acreedora a un Grammy, y hasta la fecha es catalogada como una de las mejores composiciones de un Viru como solista. Band on the Run Amigos, muchísimas gracias por haber visto este video, si les gustó no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal, y también en la descripción del video podrán encontrar todas nuestras redes sociales. Yo soy Jude y esto fue Radio Beetle. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.